El miedo. A veces el miedo nos vulnera y se apodera de la mente. El miedo no mata, pero impide cualquier acto vital. El miedo obliga a la postración hasta la excrecencia y deja exánime el espíritu. El miedo nos aplica un macilento abatimiento, al que amablemente llamamos depresión. El miedo nos concede un hilo fino y sutil de vida que apenas nos deja respirar. El miedo, sin aniquilarnos, nos permite malvivir, como un crápula, embriagado y maltrecho dentro de un útero raseco y estéril. El miedo nos revela la iniquidad de la que somos capaces. El miedo a nuestra propia demencia, cuando ocasionalmente recuperamos la razón. El miedo nos hace lacayos humillados y dependientes de las personas que aparentan no tenerlo. El miedo nos hace desde niños vulnerables a las supersticiones más ridículas. El miedo nos hace desde niños vulnerables a las supersticiones más ridículas. El miedo nos desvila la fatuidad de los falsos héroes. El miedo, ese sentimiento que nos inhabilita y al que sólo vencemos con la ignorancia, los narcóticos o el alcohol. El miedo a la oscuridad, a las tinieblas, que son la representación gráfica de la nada, y la nada para el ser humano incluye la muerte y el final de todo, es el primer miedo que experimentamos. El miedo a ser juzgados y que llamamos timidez, nos enclaustra toda una vida, primero en nuestro confortable hogar, luego en una grieta limpia y seca y finalmente dentro de nosotros mismos. El miedo que a veces aparentemente se deja vencer es sólo una quimérica sensación producida por una extrema dosis de adrenalina, testosterona e inconsciencia. El miedo a la mirada lisérgica del suicida perturba nuestro sueño y debilita nuestra calidad seminal. El miedo disfraza de amorosa fidelidad el maltrato, la dominación y el lento proceso de destrucción personal. El miedo es la más contagiosa de las emociones humanas, mucho más que el júbilo.